Iniciar. La sección 2 va a hacer conocer el uso de PCI-BLAS para la búsqueda de homólogos distantes. Lo primero que vamos a hacer, ya tienen ustedes ahí su documento, va a ser realizar la búsqueda de su proteína de interés con su organismo de interés. Pero ojo, si su proteína de interés no está muy bien identificada o no se conoce mucha información, en el Uniprot les apareció una estrellita o dos estrellitas de revisión, entonces ustedes pudieran tomar otro organismo de referencia. Les voy a colocar un ejemplo, vamos a ir ahorita para que vean. Voy a ir a Uniprot. En Uniprot, a mí la proteína que me interesa o el gen que me interesa o la proteína que me interesa es ATF-1 and cliberomises marcianos. Vamos a ver si aparece, si no voy a tener que colocar. Ok, aquí está. La proteína que me interesa es ATF-1 y cliberomises marcianos. Sin embargo, cuando yo entro a la secuencia de Uniprot, veo que realmente tiene nada más un puntito de revisión. No hay mucha información al respecto. Cuando yo voy aquí al visor de características, no puedo localizar sitios activos. No tiene sitios activos, no tiene regiones, no tiene nada en mi secuencia. Entonces, como yo no tengo información sobre esta secuencia, yo puedo manejarlo de dos formas. Una forma es que yo corro mi alineamiento con esta secuencia que a mí me interesa, no hay problema, pero tengo que seleccionar una secuencia que me sirva de referencia. ¿Qué secuencia puede ser esta? Puede ser la secuencia otra vez en Uniprot. Puede ser la secuencia ATF-1, pero de un organismo mucho más estudiado, que es Saccharomyces cerevisiae. Esta misma proteína se encuentra en Saccharomyces cerevisiae y se tiene muchísima información al respecto. Está muy bien revisada, tiene sus cinco estrellitas. Entonces, en mi alineamiento, para yo poder trabajar mejor con mi alineamiento múltiple, me conviene correr mi alineamiento con esta secuencia de referencia o la otra que podemos hacer es que podamos correr la otra secuencia que me interesa, pero incluir esta. Y aquí en el visor de características, aquí sí observamos que tiene sitios activos, que tiene regiones de interés. Entonces, lo que yo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo de ambas formas, nada más si su secuencia no está muy estudiada, no olviden colocar una secuencia de referencia. Por ejemplo, si están trabajando con Homo Sapiens, no va a haber ningún problema porque está muy bien estudiada. También el ratón está muy bien estudiado, pero si fuera alguna secuencia que no tiene mucha información, no olviden buscar una secuencia de la cual se tenga más información. Bueno, entonces, una vez que veamos este ejemplo, yo voy a trabajar con esta secuencia, la que está más estudiada, pero voy a incluir, claro, mi secuencia que no está tan estudiada porque me va a servir como una base. Entonces, vamos a iniciar. Dice que ingresemos aquí al NCBI, vamos a ingresar y que busquemos la secuencia que nos interesa o la secuencia de referencia. En este caso, yo voy a buscar la secuencia de referencia. Entonces, voy otra vez a proteína. Ustedes lo pueden hacer más sencillo si ya tienen su ID. Pueden simplemente ingresar el ID de las prácticas anteriores que hemos estado elaborando y les va a dar automáticamente su secuencia. No se tienen que complicar. En mi caso, no sé si tengo el ID, pero lo voy a hacer de esta manera. A ver, a ver si lo escribí bien. Espero que sí. Y precisamente es esta que, de hecho, ya la he estado trabajando, por eso está en color moradito. Entonces, doy clic en mi secuencia de interés. Es esta secuencia. La alcohol acetiltransferase en sacanomyces cerevisia. Bueno, es la secuencia en el organismo de referencia, pero es mi proteína de interés, la que sí tiene los sitios activos y todo. Y el siguiente paso es correr un BLAS. Podemos hacerlo de otra forma e irnos directamente a BLAS, pero a mí me parece más sencillo si lo hacen de esta manera. Primero, abren su proteína de interés con su organismo de interés o bien, si van a usar el de referencia, pues el de referencia. Y después de que ya lo tienen aquí, en esta sección dice correr un BLAS. Este BLAS es un protein BLAS, o sea, va a hacer la búsqueda de esta proteína con todas las proteínas que están en la base de datos, como se mostró en la imagen anterior. Entonces, voy a correr el protein BLAS. Aquí lo que hace es colocarnos nada más el ID de la secuencia o el GUI, el número de acceso de la secuencia, ¿verdad? No voy a modificar nada, pero en esta partecita donde dice algoritmos, debo asegurarme que esté marcado el PSI BLAS, que es el que nos va a ayudar a buscar homólogos remotos. Entonces, una vez que me aseguro de que está marcado, estoy trabajando consecuencias no redundantes, eso así lo voy a dejar, así quiero que suceda. Voy a pedir que me muestre BLAS en otra pestaña. Y aquí es esperar. Como vamos a hacer PSI BLAS y es un algoritmo que tarda un poquito más porque busca en más secuencias homólogas, tarda un poquito, pero es solamente esperar. Tenemos resultados. En esos resultados, pues primero aparece el título del trabajo, ¿no? Que este ya venía desde la página anterior, aquí estaba el título del trabajo. Ustedes lo pueden modificar si ustedes quieren. Yo normalmente lo dejo tal cual como está. Y nos da un poquito de información sobre que estamos buscando el ATF1 en Saccharomyces cerevisia. También nos dice que estamos trabajando con aminoácidos, con 525 aminoácidos. Y que estamos trabajando con el programa PSI BLAS y apenas llevamos una iteración. O sea, apenas llevamos una búsqueda. De este lado podemos ver que hay una sección para filtrar los resultados. Nosotros podemos colocar aquí un organismo y excluirlo. Era esto la descripción. Y yo cómo puedo seleccionar mis secuencias si no tengo la descripción. Entonces necesitaba que me apareciera la descripción. Ahora que tengo la descripción ya podemos trabajar. Vamos a hacerlo. Les recuerdo que estaba trabajando con Saccharomyces cerevisia y una proteína proteína que se llama TF1. Si se dan cuenta aquí la cobertura y el porcentaje de identidad. De hecho, a mí no me aparece la primera que yo seleccioné porque el ID no corresponde. El ID que yo utilicé fue este. CAA99708. Ese yo ya lo voy a tener de, ahora sí que en automático, ese yo ya sé que lo voy a utilizar. Esa secuencia que yo, con la que yo corrí el BLAS, yo sé que la voy a incluir en mi alineamiento. Y aquí me aparece otra que tiene 99.81% también es una Saccharomyces cerevisiae, pero es otra cepa diferente. Y por eso la identidad es un poquito menor. Pero como yo ya tengo una Saccharomyces cerevisiae, yo ya no voy a tomar más Saccharomyces cerevisiae. Aquí en la parte de abajo, yo no tengo tanto problema porque observen cómo no ocupo ni hacer iteraciones para que la identidad me aparezca al 21.5%. Porque mi organismo, ¿cómo lo puedo explicar? Lo que pasa es que no hay tantas secuencias como, por ejemplo, para Homo sapiens, que hay muchas más secuencias, o hay muchas de esas proteínas secuenciadas. Como no hay tantas secuencias disponibles, pues rápido llego a identidades muy bajitas. Entonces, yo prácticamente así, como está, podría yo elegir la secuazando y que tengo el mismo problema de que mi identidad está arriba del 90% o del 80%. Entonces, bueno, aquí en la parte de abajo dice que yo puedo elegir, o sea, que está tomando unas secuencias y que yo puedo correr otra. Dice que puedes eliminar unas secuencias que me eliminaría estas secuencias y que aparecerán nuevas secuencias y yo puedo correr mi iteración. Como en la parte superior, en mi caso, es cerevisiae, y yo ya tengo mi secuencia de Saccharomyces cerevisiae, entonces lo que yo puedo hacer es excluir este organismo. Antes de hacer la iteración, yo puedo decirle aquí, no quiero que me pongas más Saccharomyces cerevisiae, de otras especies sí, pero cerevisiae no las quiero. Y aquí le coloco excluir y filtrar y me va, en teoría, ahí está. En teoría me va a quitar Saccharomyces cerevisiae, pero ahora me aparecen Saccharomyces pastores, que es otro género, otra especie diferente. Ahí está. En teoría me va a quitar Saccharomyces cerevisiae, pero ahora me aparecen Saccharomyces pastores, que es otro género, otra especie diferente. Aquí hay otras especies diferentes a la cerevisiae, y está bien. Si a alguien le funciona hacer esto, puede hacerlo, o sea, eliminar su género especie y buscar otras especies diferentes. En este caso, a mí así me aparece, inmediatamente me aparecen resultados que sí son de Saccharomyces, pero no son de Cerevisiae. Si yo quisiera, podría eliminar todas las Saccharomyces, y pues ya no me van a aparecer ninguna de estas Saccharomyces que están aquí. Si yo bajo hasta aquí, hasta el fondo, sigo con identidades de 21.50 en esta partecita. Entonces, yo podría correr una segunda iteración para que me busque diferentes secuencias. Aunque realmente, como yo tengo identidades muy pequeñas, ya no lo necesitaría, pero lo voy a hacer para que podamos observar. Aunque no coloqué ni una iteración y ya tenía identidades de 20%. Entonces, ahorita, de todas formas, lo voy a hacer para que ustedes puedan observar. Cada secuencia es única y van a tener que, pues, estarle picando y observar sus identidades hasta que logren identificar cuál es lo mínimo que pueden bajar de identidad. A mí ya me van a aparecer mis resultados y ya voy a empezar a avanzar con la siguiente etapa. Bueno, vamos a ver. Realmente nada más me agregó uno nuevo. Ah, no, lo estoy juzgando mal, lo estoy juzgando mal. Sí me apareció más, me aparecieron muchos más secuencias nuevas, todas las que están en color amarillo. Pero veamos que, de todas formas, ya no me van a ser útiles porque tenemos identidad del 17%, del 15%. Ya no puedo seleccionarlas, de todas formas, porque no se consideran ya secuencias homólogas. Pues sí, secuencias de 15.69%, 15.86%, 15.6% son las mínimas. Y si sigo haciendo más iteraciones, si vuelvo a correr aquí, me va a volver a buscar otra vez en otras 500 secuencias para ver cuál me puede incluir como homólogo remoto. Sin embargo, yo no voy a hacer selección de identidades menores al 20%. Entonces, lo que voy a hacer ahora ya es seleccionar mis secuencias. Que para quienes ya estén en este punto de que ya no encuentran menor identidad, ya es momento de que seleccionemos las secuencias y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que yo hago es quitarle la flechita a todos, esta palomita donde dice seleccionar todas, la elimino y empiezo a seleccionar nada más las secuencias que a mí me interesan. Bueno, la primera secuencia es esta que tengo aquí. Me voy a ir a mi tablita que está aquí en el Word, aquí en la parte de abajo, después de que nos dice, ojo, cuida la identidad y luego la cobertura que sea mínimo del 70%. Si no te queda opción, puedes usar de 50 para arriba de cobertura, 50% para arriba. Cuando hacemos alineamientos múltiples, es muy importante que no haya unas secuencias muy chiquititas y unas muy grandotas. Mínimo 50%, pero de preferencia 70% de cobertura. Y procurar evitar las secuencias parciales. Estos son los tres puntos que voy a cuidar para ahorita hacer mi selección. Entonces, en el paso número 4, bueno, aquí ya es lo que estamos haciendo. Puedes generar iteraciones para realizar la búsqueda de homólogos remotos y de esta forma podrás obtener menor identidad. Y aquí les coloco una imagen de lo que estuve haciendo cuando hice la práctica, pues observamos que llegué hasta 15.91%. Y ahora, aquí en este paso 5 es seleccionar las mejores secuencias de diversos organismos y colocar la información más relevante en la siguiente tabla. Es el paso que vamos a hacer ahorita. Como se los muestro en esta imagen, voy a elegir los organismos que a mí me gusten para poder hacer mi alineamiento. Y lo voy a hacer de esta manera. Y la información que obtenga a partir del score, lo voy a colocar en esta partecita. Voy a intentar hacerlo copiando y pegando porque es más rápido. A ver si puedo hacerlo de esta manera. Entonces, regreso otra vez aquí a mi buscador. Y digo, bueno, a ver, aquí hay una Saccharomyces pastoris. Ok, no tengo ninguna Saccharomyces pastoris, la selecciono. Y luego acá tengo otra Saccharomyces que es un poquito diferente, Polardi, pero tiene una identidad del 99.81, es muy cercana. Así que voy a tratar de alejarme un poquito más. Voy a agarrar esta, que es una Saccharomyces kudriapsevi, y la selecciono porque ya tiene una identidad como del 82.86%. Entonces, ya estoy buscando que la identidad sea un poquito más grande. Y luego acá está otra Saccharomyces que es de diferente especie. Eubayanis, la puedo seleccionar también. Aquí está una Pasteuris, pero ya no la elijo porque ya la había elegido. Y luego aquí viene otro organismo, la Larchea. Entonces, puedo seleccionar la Larchea. Hay dos especies diferentes. Voy a seleccionar nada más la primera. Y luego está esta, la Larchea termotolerans, que es también muy utilizada. O hay mucha información de ella. La voy a seleccionar. Sigo bajando y sigo buscando organismos que me puedan funcionar. Me gustaría encontrar géneros diferentes, como Cigosaccharomyces o la que me interesa, que es Cliberomyces. La tengo que buscar. Sigo buscando. Este gen tiene secuencias homólogas. Y esas secuencias homólogas son las ATF2. Yo puedo elegir, perdón, secuencias parálogas. Parálogas. Parálogas, recuerden que era de que se... Duplica el genoma completo de un organismo. Entonces, por eso este gen, además de tener ATF1, tiene ATF2. Voy a seleccionar su secuencia homóloga en ATF2. La búsqueda. Quiero encontrar nuevos géneros. Diferentes. Aquí está una cándida. Entonces, puedo elegir ahora una cándida. Cándida gravata. Aquí está otro organismo diferente. También lo voy a elegir. Nada más cuidar no elegir parciales. Y aquí está la que a mí me interesa. Hasta aquí está la cliberomises marxianos. Que es la que me interesa o para la que quisiera encontrar más información. Bueno, hay varias de cliberomises marxianos. Pero no elijan varias que sean mismo género, mismo especie. Tratamos de encontrar diversidad. Entonces, pueden agarrar nada más una de cliberomises marxianos. Y en mi caso, por ejemplo, esta cliberomises láctis también me interesa. Porque es muy cercana a cliberomises marxianos y me podría ayudar, por ejemplo, a hacer el diseño de los iniciadores, ¿verdad? De los primers para PCR. Solo por mencionar un ejemplo. Bueno, entonces, si seguimos bajando, vamos a encontrar más organismos. No sé cuántos llevo. Pero una vez que hacemos la selección de nuestros organismos, a ver, ya bajé a 24, 25%. Ya de aquí, ya no es aconsejable que baje demasiado. Porque ya voy a bajar del 20% de identidad. Prácticamente puedo elegir de aquí para arriba. Del 22.18 hacia arriba. Una vez que ya seleccioné mis secuencias, el otro paso, que es un poquito ya, ahora sí, un poquito más tardado, es seleccionar esta partecita y llevárnosla a nuestro Word. Tenemos que obtener la información. Algo que pueden hacer, como para no entretenernos tanto, es que coloquen la captura de pantalla. O sea, que coloquemos la capturita de pantalla y nada más nos llevemos el ID. Por ejemplo, yo aquí podría seleccionar, borro esta, en esta parte de mi práctica. Y aquí puedo colocar las capturas de pantalla para yo ver cuáles fueron las que seleccioné. Entonces, y me lo traigo para acá de este lado. Aquí tengo algunas, una, dos, tres, cuatro, cinco, de las que seleccioné. Y puedo otra vez capturar la pantalla. Aquí. Para traerme otras de las que seleccioné. Esto por si se me perdieran o algo que no debe de pasar pase, que yo tenga la información disponible. Entonces, yo me traigo las capturas de pantalla para que no se me olvide cuáles seleccioné. Vuelvo a regresar al explorador. Y aquí elegí una más, que es esta. Esta que está aquí. Bueno, voy a volver a tomarla desde aquí arriba para tener esta línea amarilla como referencia. Lo único que necesitamos de aquí ahorita para poder seguir trabajando es el número de acceso. Entonces, con las capturas de pantalla, yo ya tengo aquí la información con la que voy a llenar esta tabla. Porque el siguiente paso sería llenar esta tablita que tenemos aquí. En esta tablita tenemos que incluir, para la secuencia 1, esto lo puedo hacer más chiquito, explicar qué organismo elegimos. Aquí vamos a elegir primero el de nosotros. Aquí sería Sacharomises. El score, pues nos va a dar del 100%. Bueno, el score no lo obtenemos porque a mí no me apareció. Quizá a ustedes sí les aparezca. La cobertura va a ser del 100% porque es la misma contra la que alineamos. El valor E va a ser 0 y la identidad va a ser de 100 también, 100%. El acceso, el acceso lo tenía aquí en la parte de arriba. Este, CAA99708.1. Lo coloco aquí. CAA99708.1. Todos los demás podemos simplemente copiar y pegar. Ahorita me voy a concentrar en pegar el acceso. Entonces, me voy a ir aquí al PCI Blast y voy a empezar por la primera secuencia. La primera secuencia que elegí es esta, Sacharomises Pasteuris. Y voy a copiar y llevarme, bueno, puedo llevarme a partir de aquí. Copiar y pegar. A partir de donde dice Score. Entonces, coloco Control-C. Me voy a llevar el score, la cobertura, el valor E, el porciento de identidad. Las capturas de pantalla, cuando tengan oportunidad. Y ahorita vamos a llevarnos nada más los números de acceso para poder continuar. Eso es lo que tendrían que hacer para cada uno de los organismos. ¿Sí? Doctora, perdón. ¿Podría repetir de dónde sacó el número de acceso de su primera línea? Ah, es que, sí, claro. Es que para este primer organismo original, yo ya tenía aquí arriba, es lo que ustedes ya tienen como su ID de lo que han trabajado previamente, les muestro. Aquí en la parte de arriba yo ya tenía información. De hecho, aparece, si ustedes están trabajando con su organismo de interés, aparece en la parte de arriba de su PCI Blast. Aparece aquí. Es este ID, es el ID con el que están trabajando, ajá, el ID de su organismo de interés en su proteína de interés. Ok, ya, gracias. Sí, sí, ese sería el primero con el que están trabajando. Ahora sí, yo voy a llevarme únicamente los números de acceso para avanzar un poquito más rápido y después me voy a dar a la tarea de que con las capturas de pantalla pueda ir a tomar la información de qué organismo es, cuál es su score, su cobertura, su valoré y su identidad. Ahorita simplemente me voy a llevar los números de acceso. Entonces, bajo y aquí en la tablita coloco el siguiente número de acceso, que es el XP. Tomo el siguiente número de acceso, que es este. Me lo coloco aquí. Muy bien. No está complicado perdernos porque como se va señalando de otro color, el que vamos seleccionando, y estamos usando nada más las que tenemos palomeadas. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomar de cada una de las que palomíe, porque quiero alinear, tomar su número de acceso y llevármelo a la tabla del Word. Sí, es importante tener la demás información, pero por tiempos creo que tengo que avanzar de esta manera. Este no es, es este. Bueno, de esta misma forma tendríamos que hacerlo para cada organismo. Aquí todavía me faltan tres, cuatro secuencias. Las voy a dejar a un ladito, pero justamente así como lo estoy haciendo, así se debería de hacer. Ahora, aquí en la parte de abajo tenemos la tabla, vamos a colocar la información que nos está pidiendo y el número de acceso de cada organismo. El siguiente paso es que cada uno de estos números de acceso los vamos a buscar, pero los vamos a ordenar de esta manera. Yo ya lo había hecho previamente para poder avanzar un poquito más rápido. Lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos el primer número de acceso, que sería este que está aquí, damos copiar y lo pegamos aquí en la parte de abajo, aquí donde los estamos enlistando, y lo separamos nada más por una coma, un espacio, y luego colocamos el siguiente número de acceso. Una coma, un espacio, y el siguiente acceso. Una coma, un espacio, y el siguiente acceso. De hecho, si ustedes quisieran, podrían ir copiando aquí arriba y copiando aquí abajo, de ambas formas. Bueno, el siguiente paso, entonces, que voy a hacer es tomar esta lista, que son exactamente, en teoría tienen que ser los mismos números de acceso que tengo aquí arriba. Para este caso de esta práctica no va a ser así, porque esto los acabo de tomar ahorita y esto los había seleccionado previamente, ¿verdad? Pero debería de tomar estos mismos números y acomodarlos así en lista. Y de aquí, tendría que ir a buscar estas secuencias solitas. Ahora sí, nada más las secuencias que me interesan a NCBI. Los números de acceso y estos mismos números de acceso los enlistamos en esta sección de aquí, aquí abajito. Y lo que vamos a hacer, nada más los separamos con una coma, un espacio, y los vamos a ir a buscar a NCBI. Me voy a ir a NCBI. A ver, tenemos los ID o los números de acceso, no importa que aquí no le cambiemos. Entonces, simplemente copiamos y pegamos todos los números de acceso y colocamos buscar. Y aquí en la parte de proteína, me dice que tengo 17 proteínas. No, 13. 13 proteínas que son el resultado exactamente de lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque yo debo de previamente saber cuántas secuencias estoy buscando aquí en mi Word. Si yo ya tengo... Si en el Word yo tengo 15 secuencias, esas 15 secuencias las coloco aquí. En este caso nada más son 13 las que tengo en esta sección. Entonces, esas 13 espero que me dé como resultado en NCBI. Me voy a NCBI. Aquí tengo mi resultado. Cada una de las proteínas que yo elegí, ahora me las va a dar todas juntas de esta manera. El siguiente paso es todas estas proteínas, solicitarle el formato FASTA. Y para esto, aquí donde dice Summary, elegimos FASTA Text, que es esta opción que está aquí, FASTA Texto. Y de esta manera nos va a dar el formato FASTA para cada una de las secuencias. Entonces, lo que sigue es seleccionar todas estas secuencias y llevármelas a mi documento Word. En esta parte, dice, el paso 7, realiza la búsqueda de las secuencias en NCBI. Lo primero ahora es editar el identificador. Si recuerdan, el identificador es este primer renglón que está aquí. Pero este primer renglón es muy largo. Y si yo hago el alineamiento con todo esto, el alineamiento se va a mover. No me va a dar un buen alineamiento. Lo que hay que hacer en este caso es simplemente dejar el mayor que, porque ese es obligatorio. Dejar el número de acceso. Colocamos un guioncito, juntito, sin dejar espacios. Es muy importante no dejar espacios. Y lo que voy a hacer es colocar en mayúscula la S del género de Saccharomises y en minúscula la C de Cerevisie. Y todo lo demás lo voy a borrar. Esto hay que hacerlo para cada una de las secuencias. Entonces, para cada una de las secuencias que ya logramos obtener, para cada una de las secuencias que ya logramos obtener, hay que hacer la edición del primer renglóncito. Dejamos nada más, repito, mayor que, número de acceso, y un guion en el que colocamos ese C o género con mayúscula, la inicial con mayúscula y la inicial de la especie con minúscula. Es libre. Ustedes, si quieren, pueden dejarlo los dos con mayúscula, los dos con minúscula. A mí así me gusta trabajarlo, pero es libre. Bueno, esto mismo tendría que hacerlo para cada uno de estos organismos. En este caso sería KN y elimino todo lo demás. En el siguiente caso sería LT guion LT y elimino todo lo demás. Esto es un poquito entretenido, no se los voy a negar, un poquito tedioso, pero es necesario hacerlo porque si no el alineamiento realmente no queda correctamente alineado. o se mueve. En teoría, deberían de iniciar con M de preferencia para que sean secuencias completas. En algunas ocasiones no se puede. Eso va a depender de la secuencia con la que estemos trabajando. El primer rengloncito ya lo edité de cada una de las secuencias que tengo aquí. Ya está cortito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es copiar todas estas secuencias desde el mayor que de la primera hasta el último aminoácido de la última secuencia hasta aquí. Lo voy a copiar y me voy a ir. Ahora sí vamos a la sección 3. La parte creo que más complicado de todo es encontrar las secuencias y hacer hasta esto que acabo de hacer yo, hasta la parte de editar tus secuencias. Ya de aquí para adelante me conflicto, pero lo tedioso es buscar qué secuencias, con qué secuencias voy a trabajar en PCI y luego traerme la información del PCI a mi tablita y luego de la tablita el número de acceso colocarlo en renglón para ir a buscarlo al NCBI como lo hicimos aquí arriba y luego una vez que ya lo busqué en NCBI traerme la información que obtuve en formato FASTA que es esto que tengo aquí y luego editar cada primer renglón. Creo que esto es lo más tedioso, ya lo demás no es tedioso, es muy sencillo. Simplemente copiamos nuestras secuencias previamente editadas y vamos a ir aquí les dejé el link para no batallar.